Era mi reina y ahora es mi diosa Y hace lucir a las demás como envidiosa Pelí negra y peligrosa Al seducirla ella se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama tú eres talentosa Los ignora por más que la acosan Cuando otra me habla se pone celosa Era mi reina y ahora es mi diosa Y hace lucir a las demás como envidiosa Pelí negra y peligrosa Al seducirla ella se me pone nerviosa Ella a las demás la pone a lucir mal Al hombre lo pone a alucinar No me volví con esa pusima No es la primera ni la última Pero no se compara las cosas que yo te hacía Tienen tímida, se supone que no se contaran Se la activó a la amiga y causó que ellas a mí se acercaran Pero tan clara de que era mi reina y ahora es mi diosa Y hace lucir a las demás como envidiosa Pelí negra y peligrosa Al seducirla ella se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Sé de que en la cama tú eres talentosa Los ignora por más que la acosan Cuando otra me habla se pone celosa Era mi reina y ahora es mi diosa Y hace lucir a las demás como envidiosa Pelí negra y peligrosa Al seducirla ella se me pone nerviosa Te quiero, te quise y te querré Hoy sé que eso de amarse No solo es cuestión de piel Por fin vuelvo y volveré A contar los lunares Que no contamos ayer Mi vida depende de un hilo Y soy frágil como el papel Si me abierta me aburro Si me dobla me romperé Mi aire, el aire, el aire suspira Cada vez que nos amamos el corazón más fuerte la que ama Mi aire, el aire, el aire, el aire me brima Cada beso, cada abrazo que de ti salía Mi aire, el aire Soñé, te sueño y te soñaré Con un botón cose en mi alma Y al amanecer Si te sigo y te sigo y te seguiré Y sobre un mar de estrellas te esperaré Mi vida depende de un hilo y soy frágil como el papel Si me abierta me aburro Si me dobla me romperé Mi aire, el aire, el aire suspira Cada vez que nos amamos el corazón más fuerte la que ama Mi aire, el aire, el aire me brima Cada beso, cada abrazo que de ti salía Jugar con el silencio, acariciar el parpadeo Dos miradas que se cruzan entre el mundo y el jaleo Desarrando una sonrisa que sin prisa te acaricia Que separe el firmamento Que late en un momento, que no la roce ni el viento Porque esta noche serás mía Mi aire, el aire, el aire suspira Cada vez que nos amamos el corazón más fuerte la que ama Mi aire, el aire, el aire que brima Cada beso, cada abrazo que de ti salía Mi aire, el aire Igual que un caballo de boca Salgo a apreciar mi libertad Ando buscando ese lugar Donde la penita se va Dime, dime, ¿dónde está la huelga? Que acá gitana quiere fiesta Hoy cualquiera la cuesta Dime, dime, ¿dónde está la huelga? Que acá gitana quiere fiesta Y hoy cualquiera la cuesta Si mi cuerpo lo pide voy a disfrutar Si el momento lo pide me dejo llevar Voy a abrir mis alas, voy a despegar Y hasta que me canse yo voy a volar Porque esta vida es para gozarla Para, para, para gozarla Para gozarla Vivir es todo lo que quiero hacer Olvidar lo que me pueda doler Vaya, quiero hartarme de bebé Sentí que se me van solo los pies Dime, dime, ¿dónde está la huelga? Que acá gitana quiere fiesta Hoy cualquiera la cuesta Dime, 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 ¿dónde está la huelga? Que acá gitana quiere fiesta Y hoy cualquiera la cuesta ¿Dónde está la huelga? ¿Dónde está la marcha? ¿Dónde quiero ir? Sin mirar el reloj Sin pensar en dormir Cojo un vacío que me ríe allá de mí Que hable y no sepa qué quiero decir Porque esta vida es para gozarla Para, para, para gozarla Para gozarla Porque esta vida es para gozarla Para, para, para gozarla Para gozarla Hubo un momento que ve De hacer toda mi locura Hoy la quiero volver a hacer Quiero volver a mi aventura Dime, dime, ¿dónde está tu lugar? ¿Qué cajita la quiere a fiesta? Hoy cualquiera la cuesta Dime, dime, ¿dónde está la huelga? Que cajita la quiere a fiesta Y hoy cualquiera la cuesta Hoy yo te quiero escribir una carta de del alma que se lleva de mí Lo que mi corazón manda, solo quiero que en mí puedas confiar Yo quiero saber todo de ti Tu cuerpo quiero sentirte en la llave De mi corazón y tú lo sabes Cada vez que tú me miras a menos de mi vida Te quiero en mi vida Te quiero en mi vida Te quiero en mi vida Yo eres el cielo que me quiera Yo eres el cielo que derrite mi fuego No solo eres la cadera, me consuelo Perdóname por las veces que no tormento Porque de plantas que yo voy a darte si quiero No quiero saber todo de ti Tu cuerpo quiero sentirte en la llave De mi corazón y tú lo sabes Cada vez que tú me miras a menos de mi vida Te quiero en mi vida Te quiero en mi vida Yo no quiero a cualquiera Que sea mi compañera Te quiero en mi vida Te quiero en mi vida Te quiero en mi vida Yo no quiero a cualquiera Que sea mi compañera Te quiero en mi vida Tú eres el hielo que derrite mi fuego, no solo eres la que alegra mi consuelo Perdóname por las veces que doy tormento, porque de plantaje no voy a darte si quiero Solo déjame que me expreses siempre a mi manera, te quiero llevar como acabaron en la cuantera Te canto top andando rumbo a todo lo que quieras, báilame una bachata al ritmo que tú más prefieras Hoy yo te quiero cuidar, una caja de del alma que se lleva de mí Lo que mi corazón manda, solo quiero que a mí pueda copiar Yo quiero saber todo de ti, tu cuerpo quiero sentirte en la nave De mi corazón ni tú no sabes, cada vez que tú me miras, suena lo que a mí miras Te quiero a mi vera, te quiero a mi vida, yo no quiero a cualquiera que sea mi compañera Te quiero a mi vera, te quiero a mi vera Te quiero a mi vida, yo no quiero a cualquiera que sea mi compañera Quiero a mi vida, quiero a mi vida, cuando la prioridad está clara, la decisión se hace mucho más fácil Yo vi sus ojos por primera vez, yo no quería hacerlo eterno, solo hacerlo de verdad Y tú, tú cambiaste la manera, de que mi corazón supiera que empezaba a navegar Y de lo que quieras dime niña de mis sueños Si tú, tú sacas del mundo pequeño Esta duda realidad Y de lo que quieras dime niña de mis sueños Si tú, tú sacas del mundo pequeño Esta duda realidad Cómo yo vuelvo a pedirme que vuelva a ser el de antes Y si me hace falta tu caricia no me vuelvas a preguntar Si te quiero, no te quiero, yo siempre te fui sincero Y es que todo lo que te traigo es con cariño verdad Quieres me y no me digas, no puede ser Que los sueños se van, quieren volver para que los revivas Los revivas otra vez Quieres me y no me digas, no puede ser Que los sueños se van, quieren volver para que los revivas Los revivas otra vez Pide lo que quieras, dime niña de mis sueños Si tú sacas el mundo pequeño, de esta duda realidad Pide lo que quieras, dime niña de mis sueños Si tú sacas el mundo pequeño, de esta duda realidad Cada vez que veo tus labios susurrando Muy despacio y lentamente que me quieres de verdad Cada vez que te pido cariño y me veo solo Solo tú llenas ese vacío que me causa irradio Dame beber de tus labios, quiero beber de tu agua Quiero fundirme en secreto por la costura de tu sábana Dame beber de tu sábana Yo estaba buscando la manera Yo buscaba en el sueño como de verdad Yo vi sus ojos por primera vez Yo no quería ser de eterno, solo hacerlo de verdad Y tú, tú cambiaste la manera De que mi corazón supiera que empezaba a navegar Y de lo que quieras, dime niña de mis sueños Si tú sacas el mundo pequeño, de esta duda realidad Y de lo que quieras, dime niña de mis sueños Si tú sacas el mundo pequeño, de esta duda realidad Y de lo que quieras dime, niña, de mis sueños Que se acabe el mundo pequeño en esta duda realidad Y de lo que quieras dime, niña, de mis sueños Que se acabe el mundo pequeño en esta duda realidad No sé qué tiene tu mirar, será tu forma de bailar Cuando nos besamos, sentimos que nos gustamos Cuando te tengo en mis brazos, el tiempo pasa volando Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos Y cuando yo te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Nos vimos un par de pico y no ha pasado nada Solo quería saber si te gustaba Cuando te reían me encantaba Yo como loco perdido en tu mirada Ese beso que nos vimos en la noche mientras bailaba Son cosas que no me esperaba Sentí que yo te gustaba Tienes la fórmula y la actividad Dame una vueltica y empiezo a bailar Tú me gustas tanto que si tú te vas Me pongo nervioso y empiezo a temblar Ya no me interesa, mami, las demás Con ese cuerpazo y acércate más a mí A mí, a mí, a mí Cuando yo te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Ahora que estás aquí, 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 baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Cuando yo te vi, te vi, me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, 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 baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Sé que tienes tu mirada Será tu forma de bailar Cuando nos besamos, sentimos que nos costamos Cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, 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 baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Ahora que estás aquí, 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 baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Hoy me desperté con ganas de rumba Vámonos palotes pa' ver si desnuda O te vuelvo a ver Yo nunca olvido tu olor a Sahara Yo nunca olvido tu nombre Sigue viviendo mi memoria Ya te olvido El otro ya se declaró culpable en el aventador Por si usted llama y no recuerda nada de lo que pasó Ya que tú te declaras culpable Ya nunca lo vio Pero ya te olvido Ya te olvido Vamos a bailar lo que la noche quiera Lo que la nena quiera Porque esta noche duerme con quien quiera Vamos a bailar lo que la noche quiera Lo que la nena quiera Porque hoy nos vamos a beber Y hasta que se acabe Que la botella no tenga duda de beberme Que tu boquita no me quite la fiebre No olvido No olvido De llevarte Porque me andan buscando y se van Ya te olvido El otro ya se declaró culpable en el aventador Por si usted llama y no recuerda nada de lo que pasó Porque tú te declaras culpable ya nunca lo vio Pero ya te olvido Ya te olvido Ya te olvido El otro ya se declaró culpable en el aventador Por si usted llama y no recuerda nada de lo que pasó Porque tú te declaras culpable ya nunca lo vio Pero ya te olvido Hoy me desperté con ganas de rumba Vámonos pa'l hotel pa' ver si desnudas o te vuelvo a ver Vamos a pasar la noche bailando aquí sombra Vamos a pasar la noche devorándote Pa' ver si alguna vez tú soñaste tenerme Para complacerme Besaste mi piel Yo no te olvido Todas las horas Yo nunca olvido Tu nombre Sigue viviendo en mi memoria Buscarás la salida Cuando tú veas que te estoy llamando Desde hace rato Que al bailar me estás mirando Para llevarme a otro lugar Para la salida Yo nunca olvido tu olor a esa jara Yo nunca olvido tu nombre Sigue viviendo en mi memoria Ya te olvido El otro ya se declaró culpable en el aventador Por si usted llama y no recuerda nada de lo que pasó Mientras que tú te declaras culpable ya nunca lo vio Pero ya te olvido Ya te olvido El otro ya se declaró culpable en el aventador Por si usted llama y no recuerda nada de lo que pasó Mientras que tú te declaras culpable ya nunca lo vio Pero ya te olvido Ahora que insulto mi desprecio al olvido Entiendo que no cumpliré aquello prometido Insisto, yo quiero un instante hablar contigo Reniego del imbécil que su forma te ha querido Te aprecio cada lágrima que has padecido Traiciono las mentiras que yo haya incumplido De nuevo agacho las orejas al camino Las orejas al camino Vuelve Porque no hay nada en la vía Que no contenga sus lecciones Mis lecciones Y nada De lo que diga está perdido Cuando uno tiene dos razones De comenzar de nuevo De nuevo Me acostumbraré Ahora me toca a mí esperar Ni un pasito falso más Eres tú quien lleva el mando Me acostumbraré A no tenerte que llamar Tu mente quiere libertad Repetaré cual sea el paso Que me he enamorado Yo me he enamorado Que me he enamorado Yo me he enamorado Que me he enamorado Yo me he enamorado Sostengo el cambio de camino en mi vida El ir mejorando poco a poco día a día Contengo el escribir canciones en poesía Rotundo verás que tengo una mejoría Perfecto Quien dijo que yo era tan perfecto Contexto Palabras que están fuera de contexto De nuevo Agacho las orejas al camino Las orejas al camino Vuelve Porque no hay nada en la vía Que no contenga sus lecciones Mis lecciones Y nada De lo que diga está perdido Cuando uno tiene dos razones De comenzar de nuevo Me acostumbraré Ahora me toca a mí esperar Ni un pasito falso más Eres tú quien lleva al rato Me acostumbraré A no tenerte que llamar Tu mente quiere libertad Repetaré cual sea el paso Que me he enamorado Yo me he enamorado Que me he enamorado Yo me he enamorado Que me he enamorado Que me he enamorado Yo 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 me he enamorado Que me he enamorado Te he enamorado, yo he enamorado Te he enamorado, yo he enamorado Te he enamorado, yo he enamorado Quiero ser tu confidente, quiero ser tu amante, quiero ser tu amigo Juntos borraremos huellas y no habrá querellas en nuestro destino Confíjate de todo lo que ha pasado Ahora que estás conmigo Olvidarás que has llorado Que ya no sientes frío Que ya no sientes nada Porque este amor ya estaba naufragando en este barco un día ¿Cómo no te voy a querer? Ay, date la vuelta Que te escribí una carta en un papel Niña, abre la puerta ¿Cómo no te voy a querer? Ay, date la vuelta Que te escribí una carta en un papel Niña, abre la puerta Si te has prohibido entonces que me metan preso ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Asesina, matamora Despiadada, acusadora Mátame, matamora Mátame, matamora Acaba conmigo, no tengas piedad Temor y tengo necesidad Pero que sea de una noche loca Quiero morir con eso de tu boca Que que lo que ya que lo va Cuando te vi quedaste en la mitad Y me robaste un pedacito de mía De todo eso que me enseñas cuando está en la intimidad Y como tú me vayas niño yo te voy a robar Y yo te voy a llevar A un lugar desconocido pero con oscuridad Donde todo lo que pidas se te haga realidad Y lo que quieras yo te doy Y lo que quieras tú me das Tengo la otra mitad Y olvídate De todo lo que ha pasado Ahora que estás conmigo Olvidarás que he llorado Que ya no sientes frío Que ya no sientes nada Porque este amor ya estaba naufragando en este bar fundío ¿Cómo no te voy a querer? Espérate la vuelta Que te quede una cajeta en un papel Niña, abre la puerta ¿Cómo no te voy a querer? Ay, date la vuelta Que te escribí una cajeta en un papel Niña, abre la puerta El que te canta, el que te encanta J-M, la melodía de la calle Eh, eh, diablo Mira, diablo, puñeta Doctor López Diablo, chico Oye, lo que controlan, papi Tenemos el negocio bajo control Feli Music en la casa Cuando estoy contigo mi cielo azul Ilumina mi vida con tu luz Quiero que seas tú Porque me enloquece brillo de tu mirada Si yo no te tengo no me queda nada Quiero despertarme a ver la luz de tu cara Quiero que seas tú ¿Qué será lo que tiene Leire? Que me vuelve loco, bebé Esa flamenca a mí me está matando Poquito a poco Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti, nena Me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti, nena Y si te quedas te prometo mi vida entera Y en primavera que salga el sol por donde quiera Y es que tú me tienes cuando te conviene No juegues con mi amor, te pido por favor que sé que tú me quieres ¿Qué será lo que tienes? Leiré que me vuelve loco Esa familia que a mí me está matando poquito a poco ¿Qué será lo que tienes? Leiré que me vuelve loco Esa familia que a mí me está matando poquito a poco Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti, me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti, me enamoré Yo lo que quiero saber es si me piensas como antes Como ha dejado de querer y te fuiste con tu amante Porque me enloquece brillo de tu mirada, si yo no te tengo no me queda nada Quiero despertarme a ver a lo de tu cara, quiero que seas tú ¿Qué será lo que tienes? Leiré que me vuelve loco Esa familia que a mí me está matando poquito a poco ¿Qué será lo que tienes? Leiré que me vuelve loco Esa familia que a mí me está matando poquito a poco Yo lo que quiero saber es si me piensas como antes Como ha dejado de querer y te fuiste con tu amante La vida es si me piensas como antes La vida es si me cambió la vida Siempre te lo voy a deber Te inspiras las ideas que me dan de comer Te tengo tan arriba que no puedes caer Mi Dios es Nazar y tú ya no eres mujer Yeah, yeah, j'ai les sentiments annulés J'ai besoin de toi et ton regard allumé Ta tête tout le temps dans la peau, dans le grain Tu m'as fait croire et après tu m'as tué Tu m'as tué, tu m'as tué, tu m'as tué Tu m'as tué, tu m'as tué, tu m'as tué Tu m'as tué, tu m'as tué, tu m'as tué Tu m'as tué, tu m'as tué, tu m'as tué Nae, 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 nae Te quiero pa' mí Nae, 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 nae No supe cuándo te vi Gracias por existir en este mundo a mi lado Por los cariños y sonrisas diarias Que nuestra vida te hubiera buscado Eres la pieza clave para no ir descontrolado Buscando tus besos y tus manos Que de mi mente se han apoderado Fijando la vista a ti Para que eso se quede registrado Con esa carita gitana Y ese cuerpo tan deseado Yo te quiero pa' mí Por las heridas que tú me has curado Lo supe cuando te vi Y que la vida me había cambiado La vi y me cambió la fe La vi y me cambió la fe Me cambiaste la vida La vi y me cambió la fe La vi y me cambió la fe Vestido de lunares, carita de heredia Solo me da diferentes finales Me baila la pena, rompe sus medias Reina en la feria, me quita los males Yo nunca te supe querer Me quedé atrapado en nuestra última vez Teníamos un secreto en petit comité Ahora solo pienso en hacerte un bebé Ya, 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 ya Je te mets juste à t'ennoyer T'es mon premier, ça sert à rien desouter J'suis pas content de ce qu'on est arrivé Tu m'as fait voler, après tu m'as tué Tu m'as tué, tu m'as tué, tu m'as tué Tu m'as tué, tu m'as tué, tu m'as tué Tu m'as tué, tu m'as tué, tu m'as tué Ay, 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 te quiero pa' mí Ay, 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 no No supe cuándo te vi La vi y me cambió la vez Me cambiaste la vida La vi y me cambió la vez La vida cambió La vi y me cambió la vez La vi y me cambió la vez No te vayas Yo no quiero que te quedes Yo solo quiero mirarte Saber que ya no me duele No te pido que te alejes Tampoco quiero que vuelvas Solo te pido que apagues la luz Y al momento que cierres la puerta Que yo por ti no lloro Que mi tiempo vale oro Para casarlo contigo Y te digo de amigo que se acabó todo Que yo por ti no lloro Que mi tiempo vale oro Para casarlo contigo Mejor no te escribo Y te canto este coro Te olvidaré Aunque me quede sin nada Aunque me cueste la gana De volver a enamorarme Te olvidaré Aunque me quede sin aire Tú no serás la culpable De que no siga adelante Te olvidaré Te olvidaré Y te dejaré todos los besos que me diste Me olvidaré de las promesas que me hiciste Te miraré de frente ya como si nada Como si nunca nada de esto me importará Si me preguntan por ti Yo le diré que estás bien Yo le diré que estás bien Y que no mencionen tu nombre porque Te olvidaré Aunque me quede sin nada Aunque me cueste la gana Tú me volverá a enamorarme Te olvidaré Te olvidaré Aunque me quede sin aire Tú no serás la culpable De que no siga adelante Te olvidaré Yo no dudaría Si sueño contigo Pero si despierto Te quiero Debo venir Yo no dudaría Si veo tus ojos Pero me hacen daño Si lo tengo frente a mí Que yo por ti no lloro Que mi tiempo vale oro Para casarlo contigo Y te digo de amigo Que se acabó todo Que yo por ti no lloro Que mi tiempo vale oro Para casarlo contigo Mejor no te escribo Y si canto este coro Te olvidaré Aunque me quede sin nada Aunque me cueste la gana Tú me volverá a enamorarme Te olvidaré Aunque me quede sin aire Tú no serás la culpable De que no siga adelante Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Mejor Diego Te olvidaré Mejorta Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Otra vez Borja Rubio De Marco Flamenco Best Music Alfa 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 Alfa